Ajá, ya tú sabes cómo es esta, andamos en alta, en la pista 24-7 Mira mami, toma mami, mira que estamos en el party Se prendió ya la fiesta, mira cómo andamos siempre en esta Pura encabas, puras bellas, pura encabas se te pega Mira, échate pa'ca, pa' que tú veas que tal Siempre ando activo como un animal, un animal Mira, échate pa'ca, pa' que tú veas que tal Siempre ando activo como un animal, un animal Mira mami, toma mami, mira que estamos en el party Mira mami, toma mami, mira que estamos en el party Mira mami, toma mami, mira que estamos en el party Mira mami, toma mami, mira que estamos en el party Soy el chamaquito del barrio, en el escenario Ahora mira como yo los parto, siempre vacilando Y es que los veo, oye que las creo, no las creo Parece un recreo, ya tú sabes que andamos todos feos Ya no nos miran porque andamos de paseos La maestra que me veía me dice Májico, eres un trofeo No importa más, critiquen más Porque andamos escoronaos No importa más, critique más Porque andamos activados No importa más, critique más Porque andamos coronados No importa más, critique más Porque andamos activados Oye, un saludo a todos los velocistas En alta Tú sabes Venezuela Siempre con la fe Tú sabes Oye, la gloria Marcha arriba Mira mami, toma mami Mira que estamos en el party Mira mami, toma mami Mira que estamos en el party Mira mami, toma mami Mira que estamos en el party Mira mami, toma mami Mira que estamos en el party Gracias por ver el video.